Bueno, el día viernes 20, ya se los digo, hubieron 19 asesinatos, más cuatro que recogimos. Y digo recogimos porque nosotros recolectamos y hacemos evidencia desde el cadáver. El viernes 20 de septiembre es catalogado como uno de los días más violentos durante el mandato del presidente Nayib Bukele. El mandatario destacó las cifras alentadoras al concluir el fin de semana, publicando en su cuenta de Twitter lo siguiente. Podemos confirmar que hemos cerrado el día con cero homicidios en todo el territorio nacional, luego del lamentable repunte del viernes. Muchos dijeron que nuestro plan, control territorial, había fallado, que nuestras acciones de emergencia, nuestra conferencia, la suspensión de licencias, los helicópteros en apoyo a las patrullas en tierra, que todo sería en vano. El director de la Policía Nacional Civil dice que los grupos criminales están utilizando APPs para dar órdenes de homicidios. Están utilizando herramientas que no son muy comunes para poder dar directrices y coordinaciones. Así es que eso lo estamos investigando. Miren, no voy a dar los lugares específicos porque todavía está en proceso la investigación y la ubicación de algunos objetivos de interés policial. Y digo objetivos de interés policial porque estamos uniendo varias líneas de APP, de telefonía, de entrevistas, de algunas personas que están vinculadas de una u otra forma con colaboraciones de líderes pandilleriles y eso está en camino. El titular de la policía dice que están detrás de los autores materiales e intelectuales. Chicas, fue muy claro, si encuentran vínculos de personas o funcionarios que están financiando este tipo de hechos, serán incorporados a las investigaciones criminales. Eso hay una conspiración de estructuras criminales. Lo que sí quiero dejar bien claro es que si nosotros encontramos colaboraciones, y lo dije, de empresarios, de funcionarios, de exfuncionarios o de políticos, pues lo vamos a notificar en el momento oportuno que sea necesario con las pruebas, no con chambres. Los argumentos, los objetivos, los propósitos de esto puede tener varias aristas. Puede ser que algunos sectores no están de acuerdo con el plan control territorial que ustedes pueden ver bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele está dando buenos resultados. ¿Por ejemplo? Y también puede hacer los eventos que se están dando. O sea, recuerde que en estos momentos nuestro presidente también va para Naciones Unidas y todo eso puede influir. Hasta el momento el presidente Nayib Bukele no ha dado órdenes de levantar estado de emergencia en los diferentes centros penales de nuestro país. Bueno, esa es una decisión del señor presidente de la república a través del ministro Rogelio Rivas y el director de centros penales. Y eso se coordina con los jueces de vigilancia penitenciaria para darle camino. Él no descartó ninguna posibilidad. Él dijo bien claro, paren de matar, paren de matar y si no les voy a decretar emergencia total. Ese es el mensaje que dio el señor presidente. Durante el fin de semana se capturaron más de 300 sujetos acusados de extorsión, hurto, homicidios, entre otros. Además, incautaron armas largas durante los operativos. Resultados satisfactorios, dijo el titular de la policía. Informó para ITV Noticias, Claudia Martínez.